El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ya cuenta con el material necesario para llevar a cabo la primera fase del plan de choque, por el cual se intensifican los trabajos de mantenimiento del viario del municipio. Entre este material se han adquirido 500 bombillas, 100 equipos lumínicos y 500 kilos de pintura blanca, amarilla y azul que darán para pintar más de 2.500 metros cuadrados. Los graves problemas de tesorería y la falta de liquidez del consistorio palaciego provocaban el retraso en la adquisición de estos materiales. Sin embargo, la negociación directa con los proveedores ha facilitado su financiación. Los materiales necesarios llegaron la pasada semana a los almacenes municipales, por lo que las tareas ya han empezado a llevarse a cabo. El objetivo no es más que intensificar los trabajos de reposición en todo el alumbrado público, tanto en calles como avenidas, plazas y parques de la localidad, así como pintar pasos de cebra, bordillos y aparcamientos para discapacitados.